Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, mujer. ¡Dos mío! Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, mujer. Yo no te lo he entregado, te he regalado, no diga mi juventud. Y tú me das al cambio con tu respeto, penas amadas de crón. No te debes un beso, solo por eso va la mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, mujer. ¡Vamos! ¡Vamos a hacer, me gusta! ¡Se arreglito, se encurrido! ¡Vamos, vamos! ¡Ago de la bolita! ¡Mira qué bonito lo hacen! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Que vida sin sentido, solo estoy vivo por tenerte junto a mí. No seas así conmigo, soy un cautivo, a mí un poquito feliz. No me llegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Ando desvariando, vivo penando por esta loca pasión Si no me arrepentió, la calle empedió, es toda mi solución No me lleves un beso, solo por eso para mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, mujer, déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer, 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 déjate querer, 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 déjate querer, déjate querer, déjate querer, déjate